La Meca Para realizar el rezo en forma pura Lavar las manos hasta la muñeca tres veces ¿Aspirar agua por la nariz? No, no, acá Es así, es lavarte la nariz No, no aspirarás Ah, está re caliente Ahora la cara Una vez así, cabeza Las orejas En invierno también, en pleno invierno hacen esto Sí Y no se quedan de frío Los pies es el problema ¿Cómo los pies? ¿Qué? ¿Me lavo un pie? Sí Es como apagarlo para... Porque ahora vas a pisar la alfombra Me agarro frito, está mojada Bueno, y ahora igual para entrar en la sala de rezo Temos que entrar sin zapatos Y con un paño en la cabeza ¿Por qué? Es por respeto para que cuando los hombres rezan No se distraigan mirando el pelo de las mujeres ¿En serio hay que hacer esto siempre? Sí, cada vez que vas a rezar ¿Qué? ¿Qué?